Esto se llama Musita de las Clásicas de la Sonora Santanera, claro que sí, y por ahí también nos dijeron, oye de las Clásicas, esta es una de las Clásicas, Musita. Ya la boa, ya, ¿dónde andaba? ¿dónde andaba? ¿dónde andaba? Con Goja, claro que sí. Andaba buscando a la boa. Ya en Chansa nos aventamos con Goja, claro que sí. Vámonos con esto que se llama Musita para ustedes, ¿diste? Un, dos, tres, tres. Musita para ustedes, ¿dónde andaba? Musita para ustedes, ¿dónde andaba? Musita para ustedes, ¿dónde andaba? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.